¡Nueve necesitas! ¡Venga! ¡Ay, cariño! ¡Mírala! ¡Nueve meses! ¡No son nueve años! ¡Para poder contra ti! ¡Y decirte con cariño! ¡Que los cumplas muy felices! ¡Ay, cariño! ¡Para poder sonreír! ¡Y decirte en este día! ¡Que los cumplas muy felices! ¡Ahora el coro! ¡Cumpleaños feliz en el día de hoy! ¡Que deseemos con el corazón! ¡Cumpleaños feliz en el día de hoy! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Dame la mano! ¡Dame la otra! ¡Dame una vuelta! ¡Así! ¡Todos arriba! ¡Todos abajo! ¡Todos a bailar! ¡Dame una mano! ¡Dame la otra! ¡Dame la vuelta! ¡Así! ¡Todos arriba! ¡Todos abajo! ¡Todos a bailar! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Uy, pisa! ¡Que los cumplas muy felices! ¡Puedes dar daño con eso! ¡Espérenla! ¡Y apágalo, música! ¡Feliz! ¡Y deseaste este día! ¡Que los cumplas muy felices! ¡Muy feliz! ¡Ya está! Ahora vamos a decir Vamos a cantar el cumpleaños Cumpleaños Cumple mes Cumple mes ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumple mes! ¡Nerea! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Nueve meses! ¡Que! ¡Que! ¡No necesito hacer nada! ¡Nueve meses! ¡Que la Nerea comparte con la Karen! ¡De aquí dos meses se va a perder! ¡Que lo celebrará ya en mente cuando sea el 21! ¡Que! ¡Que la bien llega! ¡Oye tonta! ¡Muy adiós! ¡Adiós! ¡Sopla! 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 ¡Tome por coge! ¡Coge! ¡Coge Susana por favor! No porque la hija la... ¡Nerea te va a poner las manos eh! ¡Venga Nerea sopla! ¡Uno! ¡Dos y! ¡Uno! ¡Dos y! ¡Nada! ¡Uno! ¡Dos y! ¡Bueno! ¡Bravo! 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 ¡Palmitas! ¡Nerea! ¡Palmas! ¡Palmitas! ¡Que viene papá! ¡Que está durmiendo! ¡Porque no quiere levantarse! ¡Mentira! ¡Muerde! 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 ¡Eh! ¡Qué te haces mamá! ¡Sinpegüeya! ¡Cat!